¡Muy buenas a todos, pederos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como bien sabéis, pederitos, mañana termina la temporada de Bob Esponja y empieza la siguiente. Y como bien sabéis, pederitos, hoy es el último día para gastar vuestros billetes crustáceos. Así que si estás viendo este vídeo, por favor, entra en la tienda e intenta gastarlos todos como lo que voy a hacer yo en el vídeo de hoy. Y antes de empezar con el vídeo, como voy a gastar muchísimos billetes, la persona que escriba en comentarios los billetes que me he gastado, voy a fijar su mensaje en el vídeo de hoy. Kenji llega mañana al Camino Star. Sushi gratis todos los días en la tienda hasta el 9 de octubre. Dragon Bell ya está disponible, todas las skins de Bob Esponja estarán en la tienda el fin de semana del 11 de octubre. Y mañana empieza la temporada de Scary Tales. Y aquí tenemos el vídeo de animación de Kenji, que es brutal. Perfecto, es hora del sushi. Lo que es la animación me parece guapísimo, tío. Wow, vale, no, ese era mi tío. Kenji, voy a por ti. Vale, palitos de cangrejo de toda la vida, ¿no? Pero no es cangrejo. ¡Toma! ¡Sake! No, no es sake. Debe ser soja, digo yo. Temporada finalizada, Pedritos. Oh, oh. Legendario 1. Realmente jugué dos días y no he jugado más. Y no me importa, la verdad. Esta es la tarjeta que se mostrará. Perfecto. Vale, Pedritos. Pues vamos a gastar absolutamente todo. ¡Ostras! Sushi para todos. Ah, vale. Pues aquí lo tenéis, vale, vale, vale. Vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sprays completamente gratis. 500 de euro y 500 puntos de fuerza. ¡Ostras! Este spray está guapísimo. Vale, por aquí no tengo nada. Y creo que en esta cuenta, a ver qué me sale. Esto va a ser los duplicadores. Perfecto. Tengo 2265. La primera y la segunda oferta. Y la última oferta no las puedo comprar. Lo suyo, Pedritos, sería comprarme esto. Que es de Bob Esponja. Básicamente porque la parte de la izquierda... A ver, son dos mil blines, tres premios... A ver, yo sinceramente voy a comprarme esto. Las cosas como son. Voy a gastarlo todo. Es que voy a gastarlo todo. Ya que estamos. Perfecto, perfecto. He escuchado monedas. Esto es... Ah, pero yo he escuchado monedas, eh. ¡Otra vez he escuchado monedas! ¡Ara! No escucho monedas. ¡Espray! Vale, bueno, un pin. Esto lo he dado yo antes. Vale, se me ha bugueado. Pues, Pedritos, en la cuenta principal lo tengo absolutamente todo. Como veis, Pedritos, he conseguido la skin de Bas Patricio, Darryl Plankton, el primo Bob Esponja, Jesse Arenita y Tig Don Cangrejo. Y, Pedritos, las skins de Mortis Calamardo las voy a conseguir pues mañana cuando se active el pase de batalla. Faltan menos de 24 horas. Así que mañana voy a abrir todo esto completamente automático. Vamos ahora mismo a una cuenta de 2.600 copas. A ver qué puedo hacer aquí. A ver, vamos a la tienda. Tenemos lo del sushi. Vale, vale. Aquí tengo peceros 7.280. Y no me gusta porque esto no son las ofertas... ¡Ostras! No me lo... Mirad, 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 mirad. No, 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 no te creo. Dime por fa... ¡Ostras! No te creo que voy a poder... ¿Qué dices? ¡Mira, mira, mira! Mirad los puntos que tengo. Tengo 100... Vale, ok, nada. En mi cabeza pensaba que tenía 7.800. Pero no, tengo 7.300. Ahora, peceritos, me faltan 490 billetes para conseguir Jesse Arenita. Y encima esta oferta era top. ¿Puedo conseguir billetes de alguna manera? No. Yo, sinceramente, creo que aquí Brawl Stars ha desaprovechado una gran oportunidad de poner aquí una oferta de 10.000 billetes. O 5.000, 10.000 y 20.000. Yo creo que aquí, en el último momento, la gente hubiera comprado algo. Pero bueno, como yo tengo que gastar, pues mira. Oye, no está mal. Me compro Nita Vallenita. Bueno, está bastante bien. Realmente está súper bien. Pillamos esto por aquí. Y ahora miraré a ver si puedo gastar más billetes que yo diría que sí. Vale, 200 duplicadores o un pin. Estupendo. Monedas o puntos de fuerza. ¿Eran 10? Oye, pues al final no está. Ah, vale, vale, vale. ¿Cuántos eran? Eran 5. Ahora tengo 2650. Pues voy a comprarme la primera, la verdad. Voy a comprarme esta. Más o menos, si tú sumabas las dos otras ofertas, más o menos será algo parecido. Esto es un pin o alguna cosita. Pues obviamente. Monedas o puntos de fuerza. 100 duplicadores. Ojo, pin o spray. Estupendo. 200 duplicadores o créditos. Estupendo. Más los 250. Bien. Y me quedan 415, los cuales no puedo hacer nada más. Y pedritos, en esta cuenta solamente he conseguido la skin de el primo Bob Esponja. Ahora, peceros, estamos en la cuenta de mil copitas. A ver, en la tienda tengo alguna cosita que me interese. Nada. Y ojo, porque aquí tengo 9.450. A ver qué tenemos por aquí. Ojo, ojo, ojo. Perfecto, perfecto. Vale, esto por aquí. Pues muy bien. Aquí obviamente ya no sirve para nada. Esto mañana se borra. A ver. Vale, joe. Jesse Renita por 10.295. No lo puedo comprar. Así que, bueno, aunque esta skin no es santo de mi devoción. Me la voy a comprar, porque realmente hay que gastar los billetes, peceros. Porque mañana se borran, se eliminan. Así que, por favor, activamos la skin. Hombre, 2000 blines. Icono, icono. Está bien. Vale, creo que puedo comprarme estas tres, porque más o menos son unos 3000. Vale, sí, son unos 4000 billetes. Así que me ha salido bastante rentable. Si lo miramos de esta manera, no está mal. Vale, 100 duplicadores. Estupendo. Monedas o puntos de fuerza. Monedas o puntos de fuerza. ¡Ostras, tú! Vale, como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿vale? Olvidamos este momento. Olvidamos este momento, porque literalmente es... Para mí, ya está olvidado. O sea, es como si no hubiera pasado nada, que para mí no ha pasado nada. Perfecto. Esto por aquí. ¿Y qué más? Y el spray. Perfecto. Y pillamos esto con el menú de fuerza. Ok. Espátula nivel 2. Y... Vale, ok. Tres premios. Monedas o puntos de fuerza, tanto el primero como el segundo. Y aquí igual. Pues bueno. Vale, pues me sobran... 350. Está bien. Y, peceritos, en esta cuenta he conseguido la skin también de Bob, el primo. Ahora mismo le toca el turno a la cuenta de 700 copas. Y recuerdo, peceros, ¿vale? Que con los premios que tengo, de los que cogí en la championship de 5 contra 5, los voy a utilizar para intentar conseguir a Kenji. Obviamente va a ser difícil, por no decirte imposible, pero bueno. A ver, en la tienda hay alguna cosita por aquí. Ostras, mira la skin. ¡Qué bonita, por Dios! Vale, aquí tengo 7.270. Vale, me gusta. Me gusta lo que veo. Esto por aquí, esto por aquí. Venga, va. Vale, esto ya fuera, fuera, fuera. No sé ni por qué los pillo, pero bueno, yo lo abro todo y ya está. A ver, no puedo pillar absolutamente ninguna de las skins. Una lástima, pero bueno, es lo que hay. Puedo comprarme esto. A ver, puedo comprarme tanto esta como la otra. Venga, va. Vamos a pillar esto. Pillamos los duplicadores. Pillamos los blines. 2.000 blines y 2.000 duplicadores. Puedo comprarme las dos, así que estupendo. Pillamos esto. Vale, perfecto. Esto me da igual. Que sí, que sí. Las hamburguesas son nivel 3. Y pillamos el spray. Y pillamos un legendario. A ver qué me sale. Por favor, que no suenen monedas. Vale. ¡Oh! Piper. Ah, muy bien. Bueno, brawler gratis. Me sirve. Recuerdo que estas cuentas, peceros, ya sabéis. Que las utilizo únicamente, pues, para hacer esto. Me sobran 475 billetes. Y aquí, peceritos, he conseguido la skin de el primo Bob Esponja. Y aquí, pues, obviamente, pues, como que no. A ver, en esta cuenta de 22.000. Volvemos a la tienda. Tengo 5940 billetes para gastar. ¡Uy! Me ha salido aquí un gratis. ¡No! Me ha salido un legendario gratis, peceros. Estoy flipping. Estoy flipando. Flipen. ¡Flipendo! Vale. Me gusta. Me gusta lo que veo, de verdad. Vale. Entonces. Tengo 6.000 billetes. La skin de Bass no la puedo comprar. Pero puedo comprar la skin de Bell. Puedo comprar esta mega oferta. Y la hipercarga me da absolutamente igual. Así que, bastante worth it. ¿No? Bastante bien. Vale. Gastamos aquí 3.400. Pillamos esto. Skin de Bell Coral. Que yo pienso que es una buena skin. 1.000 billetes. Icono. Pin. Otro pin. Vamos directamente aquí a los 1.700. Vamos a pillar 5 premios Star. Perfecto. Vamos. 1.000 billetes más. Y 5 premios. Dame un legendario, por favor. ¡Era broma! Vale, vale. Hombre, si quieres no es broma, ¿eh? Vale, nada por aquí. Vamos. Nada por aquí. Y creo que ya está, ¿no? El último. Vale, va. Y ahora vamos a conseguir, peceros, un legendario completamente gratis. Ostras, qué locura, ¿eh? Me sirve, me sirve. ¡Ojo! ¡Ostras! Hipercarga. Bueno, bueno, bueno. Está muy bien. No la voy a utilizar nunca, pero bueno. Y casualmente era esta hipercarga. Y, peceritos, en esta cuenta he conseguido, pues lo mismo, la skin del primo. Os recuerdo, peceros, que tengo 8 cuentas. Obviamente no he sido activo en todas las cuentas. Era literalmente imposible. A ver, en la tienda tengo alguna cosita. No. Venga, aquí tenemos 7.280. A ver qué me sale. A ver si hay alguna cosita buena. Pillamos esto. Pillamos esto. De momento no veo nada ahí todo potente. Venga, va afuera. Vale, pues la de Bass tampoco la puedo comprar. Voy a comprar esta skin. Y no sé si esto... A ver, ¿qué podría comprar? Espera, espera. Dejadme pensar. Dos mil años más tarde. Vale, creo que voy a tener que comprarme estas tres. Y esta última no la voy a poder comprar. Así que compramos esta, ¿vale? Que te viene el menú de fuerza. La skin de Pam. Veraniega. La voy a activar ahora para que estéis contentos. Dos mil blines. Icono de jugador. Y ahora pillamos esto por aquí. Otro icono de jugador. Me parece correcto. Tres premios Star, ¿no he visto? ¡Ojo! Pino. Bueno, spray lo de siempre. Monedas o puntos de fuerza. Y 100 duplicadores. Ok. Venga, va. Y una lástima, una lástima. Pero bueno, es lo que hay. Peceros, es lo que hay. Está bien. Venga, va. Espátula que a nadie le importa. ¡Ojo! Lo he notado. He notado. Ni ta con minola. ¡Uh! Me sirve activar ahora. Ostras. ¿Era un premio Star al azar? Y me ha salido legendario. Justamente como este. ¿Casualidad? Y, peceritos, en esta cuenta de mil copas... Bueno, pues también. La skin del primo. Me quedan dos cuentas más. Para gastarme todos los billetes. Vamos a ello. A ver, en la tienda. Cositas gratis. Perfecto. La de Bell. Y vamos directamente... ¡Ojo! Tengo súper ofertas. No quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar todavía. Perfecto. Pillamos esto gratis. Venga, va. Venga, va. Por favor. Dejarme gastar 7.000 en una skin. Es que es difícil también, ¿eh? Es bastante difícil. A ver... ¡No! Ostras, esta oferta era buenísima, tío. Si esto hubiera sido una mega oferta, que es la de color amarillo, posiblemente me la hubiera comprado por unos 7.000. Pero me ha salido la de 8.000. Entonces, creo que voy a poder comprarme todas estas tres y la del hipercarga me da bastante igual. Así que, bueno, hay que gastar, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Recordad, peceros, es que tenéis que gastar los billetes porque mañana ya no salen ofertas, ya no sale nada. Mañana termina la temporada de Bope Esponja y empieza la de pesadillas, ¿vale? ¿He escuchado monedas? Sí. 200 duplicadores. Monedas o puntos de fuerza. 5 de ablines. Oblines también es verdad. Vale, por aquí y ya está. Ok. Ahora pillamos esto por aquí y me sobrarán unos 700. Bueno, está bien. Mejor que te sobren 700 a que no te sobren 7.000. Vale. Estoy seguro, peceros, que va a haber... ¡Ostras! Muy bien, ¿no? Willow Axolote, me sirve. Yo creo, peceritos, que va a haber bastante gente que mañana se va a levantar y va a decir... ¡Ojo! Muy bien, ¿no? ¡Ojo, ojo! ¡Que viene otro! Bueno, no. Aquí ya nos hemos flipado. Yo digo, peceros, que creo que mañana va a haber muchísima gente que va a decir... Oye, ¿dónde están mis billetes? Quería comprar mi skin favorita. Pues no, pedritos, no. Lo han avisado por las redes sociales. Estoy haciendo yo este vídeo abriendo y gastando toda la tienda con los billetes crustáceos. Así que, por favor, hacedme caso. Y, por favor, tenéis que rápidamente gastarlo todo. Porque no quiero que lo perdáis, de verdad. Vale, en esta cuenta he conseguido algo más que la del primo. Pues no. Y ahora, peceritos, esta es mi última cuenta, ¿vale? Aquí jugué con vosotros, ¿vale? Esto lo hice en directo. Llegamos a diamante. Perfecto. Y, ostras, estoy viendo que no tengo billetes, peceros. No tengo billetes. Tengo 430. Eso significa que ya los gasté en su momento. Y creo que ya no puedo ni gastar ni comprar nada porque ya lo hice. Pero, claro, he conseguido alguna skin. Aquí, por ejemplo... Bueno, por suerte no me ha salido nada que me interesara. Y es raro, peceros, que no me haya salido ninguna skin de Bob Esponja. No creo que las tenga todas. Es imposible. A ver, la superoferta de León Tiburón está bastante bien. Esta no está nada mal. No, no puedo comprar absolutamente nada. Pues vamos a mirar, peceros, qué es lo que he conseguido yo. Porque creo que he conseguido... ¡Ojo! El primo Bob Esponja, Jesse Arenita y Dick Don Cangrejo en la cuenta secundaria. Muy bien, ¿no? Para el pase de batalla, aquí he llegado al nivel 37. Pero, obviamente, en el principal llegué hasta el final. Así que, peceritos, pues aquí estamos. Yo espero que os haya gustado un montón esta temporada de Bob Esponja. Yo creo que ha estado súper guay. Y creo que la de mañana, con la skin de Surge, va a estar, creo, digo yo, a la altura o incluso mejor. Así que nada, peceritos, yo voy a dejar el vídeo por aquí. Lo más importante, si te ha gustado y te ha gustado el vídeo de hoy, deja ahora mismo un pedazo de me gusta. Suscríbete, activa la campanita. Y nos vamos viendo, nos vamos cuidando. Y que vaya bien, chao. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete!